¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la novena etapa del Rally Dakar 2021. Bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el francés multicampeón del Rally Dakar, Stefan Peterhansel. Y además, recordarles que fue una etapa estelar para el competidor galo que se dedica a no fallar mientras sus máximos rivales por la victoria iban cayendo. Y bueno, y además quiero decirles que ya queda solamente miércoles, jueves y viernes, es decir, quedan solamente tres etapas para que se termine esta especial y atípica versión 2021 del Rally Dakar. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, primer triunfo en este Rally Dakar para Stefan Peterhansel, o sea, Monsieur Dakar y su buggy del equipo Minix Raid. Bueno, el bucle diseñado alrededor de la ciudad de Neom por la organización con 50 kilómetros, no, 465 kilómetros cronometrados, supuso un zarpazo en la clasificación general dejando a Stefan Peterhansel muy destacado en la lucha por el triunfo final. Bueno, como sabemos, Peterhansel optó por la constancia y pudo mantener en todo momento un ritmo bastante alto hasta alcanzar primero al madrileño Carlos Sainz, que sufrió varios contratiempos y más tarde al Katarina Serralatilla, que posteriormente caería Pato por causa de los pinchazos, su peor pesadilla de los últimos años y que provocó que llegara a meta con una pérdida que puede ser definitiva de cara al triunfo. Bueno, como sabemos tanto Alatilla como Sainz por detrás, solo un piloto parecía capaz de disputar el triunfo. No se trataba de otro que el francés Serradori, que salía con más de una hora de retraso de la cabeza luego de la mala etapa del día de ayer, pero que no le impedía igualar los tiempos de Monsieur Dakar, o sea, Stefan Peterhansel, e incluso superarlo con más de dos minutos en el kilómetro número 354. Sin embargo, su buggy sufría un problema mecánico que le retrasaría por media hora, aniquilando las posibilidades de su triunfo. Y bueno, además el competidor francés Peterhansel necesitó como tiempo 4.50.27 para completar la distancia cronometrada, dejando al competidor Katarí Nacer Alatilla a 12 segundos. Por tanto, el competidor madrileño Carlos Sainz, con diversos pinchazos y un problema en los frenos, entraría a la meta con 22.30 del ganador en una posición bastante retrasada. Destaca también la tercera plaza del corredor sudafricano Giniel de Villiers y su navegante Alex Haró, a 12.19 del triunfador Nani Roma, terminó la etapa en 21.39, un registro muy similar al del competidor madrileño Sainz. Y bueno, con solo 13 etapas por delante, Peterhansel se pone cómodo en la clasificación general, a ventaja al competidor Katarí Nacer Alatilla en 17.50 y permitiéndose el lujo de poder conservar los días venideros. El tercero en discordia, Carlos Sainz, se encuentra ya más de una hora. Nani Roma recorta terreno en su lucha por la cuarta ubicación con Cuba Przegonski, teniendo al corredor polaco cerca de 25 segundos de ventaja. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifara, chao.